A un motero nunca se le abandona. Por eso nuestro respaldo de Auteco Mobility sigue acompañando a millones de usuarios de motos de la India con todo el conocimiento y experiencia que hemos adquirido durante más de 30 años en los que hemos estado a su lado. Para hacerlo contamos con Indian Spare, nuestra poderosa marca sombrilla que acoge bajo su nombre las marcas de nuestros experimentados y reconocidos aliados que fabrican partes genuinas de ensamble OEM. Spark Minda, Lumax, Makin, Suprajit, Ucal, IFB, Fuenix, Pricol, SAMKRG, SKF. Consolidándonos como la lista con el portafolio más robusto y completo de Colombia. Ahora si te preguntas ¿qué es OEM? La respuesta es sencilla, manufacturador de equipos originales. Es decir, son quienes fabrican las partes originales para las principales casas matrices de motos en el mundo. Así que ya lo sabes, el respaldo original que necesitan los usuarios con motos de la India está en Indian Spare, la marca que sí está a su alcance y en la que pueden confiar porque es de Auteco Certifier. La Meholdo para ir a la fija. La Meholdo para ir a la fija. La Meholdo para ir a la Fija.